Mira cómo pasa el tiempo y te estoy mirando lejos En tus besos yo me recordo la segunda unidad de tu amor Si es que hemos pasado un rato y el cansancio está ganando En tus besos yo me recordo la segunda unidad de tu amor No me quiero quedar para ver tu pasada No me quiero quedar sin tu corazón Estoy aquí para amarte, para amarte No me quiero quedar para ver tu amor No me quiero quedar para ver tu pasada No me quiero quedar sin tu corazón Estoy aquí para amarte, para amarte ¡Echale bien! Digo que abrí bien los ojos Como un gato de sopena No me quiero quedar sin tu amor No me quiero quedar sin tu corazón No me quiero quedar sin tu corazón Nada está comprado en esta vida Así que no me quiero quedar sin tu corazón Así que no quedará en mi vida No me quiero estar sin tu corazón No me quiero quedar fuera de tu corazón Es unidos que van a morrer Van a morrer que estoy A ver, pero ahora sí me la pone bien recio Porque siento como que no se escucha Aquí en el escenario, no sé allá Pero me la pone bien recio Bueno, pues écheme la número dos En el frío día y noche para ver con el saque Y unos casos que acabo cada día Para estar conmigo, mi vida Dejeme irme a parte, van rodando Todo por ti y todos van a morir Si tú me miras conmigo, yo hago conmigo Pudieras seguir aguantándote así Pudieras conformarme tú a ti Pudieras seguir aguantándote así Pudieras conformarme tú a mí Pero no, ya no Ya no puedo seguir, ya no va a quererte sentir Lo que no quieres volver Eso no me retiene desde a mí Mi amor Pero no Ya no Ya no Yo ya entendí por fin Que en el amor El amor no solo no se puede, no se puede sentir por mí Poder a conformarme estando solo a ti Tú no, tú no sabes que yo me arroja la vida para estar conmigo Con mi vida Con mi vida Pero no Ya no Ya no Ya no puedo seguir He intentando hacer descendir Lo que confieres por mí 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 Un aprender al camino Lo que confieres por mí Me iré, me iré, me iré Tú no sabes que yo ahora no cada día Para estar contigo, unida Pero no Pero no Ya no Ya no puedo vivir Intentando a que necesite Lo que vos quieres por mí Pero no No Muchas gracias Oigan, que en esta condición Echela y Ana Muchas gracias por estar abruchado Estoy muy contenta de haber compartido Estas canciones mías que yo escribí Y a él, si le dieran uno por ahí Si se sienten identificados Pues bueno, ya Muy pronto lo van a poder encontrar en iTunes Y en YouTube Muchas gracias Un besote Los quiero Muchas gracias Muy agradecida de estar con todos ustedes Gracias 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 Gracias